Muy buenas tardes, muchísimas gracias por darnos la entrevista. El día de hoy tuvimos la noticia que el rector pidió permiso y se nombró un nuevo rector para estos tres meses de campaña y quisiera que nos platicara su parecer en esta vía democrática en el cual es el consejo hoy de Benojar Toma de Guerrero y puse como, yo le digo rector, pero ese... Coordinador General. El coordinador General de Zona Sur, quisiera que nos platicara por favor qué opina de este evento en el cual estuvieron todos los directores y la gente más importante y el consejo de la Unidad Toma de Guerrero. Fue una reunión de consejo universitario. Mira, yo quiero comentarte que el próximo mes de abril en la Universidad Autónoma de Guerrero va a haber cambios de rector. Entonces vamos a tener un proceso de campaña y de votación desde luego, y entonces el consejo universitario se reúne hoy precisamente para iniciar los trabajos con respecto al proceso electoral próximo en donde el día 6 de abril del 2017 tomará posesión el nuevo rector de la Universidad Autónoma de Guerrero. En ese sentido yo te quiero comentar y te quiero decir que todos los equipos de trabajo que hay en la universidad se pusieron de acuerdo y conformaron lo que se denomina Grupo Universidad por Guerrero en donde está el 95% de los equipos de trabajo que hacen vida académica y vida política en la universidad. En ese sentido se pusieron de acuerdo para que el actual, el rector que acaba de pedir permiso para separarse del cargo, el doctor Javier Saldaña Almasán aceptara ser el candidato de unidad del Grupo Universidad por Guerrero. Hoy lo que vimos en este consejo universitario fue precisamente eso en donde el doctor Javier Saldaña Almasán presenta su renuncia, su separación del cargo a efecto de que él pueda ser candidato de este grupo de Universidad por Guerrero para que contienda en este proceso de elección y seguramente en este proceso electoral nosotros pensamos que puede salir triunfante a este proceso y tomar nuevamente posición del cargo en el mes de abril próximo. Muy importante porque hemos venido una universidad que de menos a más ha ido avanzando se han logrado muchos avances, acuerdos y estoy seguro que esto va, como decía el maestro que realmente hay veces que es necesario la no reelección y hay veces que es necesario cambios pero para bien de la universidad. Hemos tenido cambios importantes en la universidad hay que reconocer desde luego los avances que se tienen el trabajo que realiza quienes están al frente de la administración central y yo creo que hay un reconocimiento por parte de los universitarios hacia Javier Saldaña Almasán por el trabajo que ha hecho pero sobre todo fundamentalmente que este trabajo lo ha realizado en unidad con todos los universitarios todos los universitarios han sido incluidos en este proyecto de universidad de calidad de inclusión social y han contribuido a engrandecer el nombre de la Universidad Autónoma de Guerrero en la cual hoy se encuentra en el consorcio de las mejores universidades del país pero que a la vez el doctor Javier Saldaña Almasán pues ocupa la presidencia de ese consorcio entonces yo creo que tanto los universitarios en Guerrero pero también las otras universidades que se encuentran en diferentes estados del país pues se reconoce la labor que se ha venido haciendo en la Universidad Autónoma de Guerrero encabezada desde luego por el doctor Javier Saldaña Almasa entonces vamos a tener mucho trabajo en estos dos meses lamentablemente que sería febrero y marzo en el sentido de presentar nuevos proyectos que se presentarán en este proceso de campaña y seguramente los universitarios darán este respaldo absoluto a esta candidatura perfecto, pues yo te agradezco mucho a esa entrevista y realmente pues están trabajando todos los días por los universitarios algo más que quisieras agregar están trabajando en zona sur agradecerte lamentablemente la oportunidad que me das para que pues a través de tu medio pues se difunda las actividades que actualmente está realizando la Universidad Autónoma de Guerrero pobre pero sobre todo el proceso que tenemos en puerta ya de cambio de autoridades en la universidad hoy quiero comentarte que quedó al frente de la universidad un distinguido maestro, el doctor José Alfredo Lea él está supliendo ese espacio que deja el doctor Javier Saldaña Almasa apoyado por todos los consejeros universitarios apoyado por todos los directores de las diferentes universidades académicas y el maestro Nazarín, el doctor Nazarín un jurista reconocido en el estado ocupó el cargo de secretario general de la universidad pues yo te agradezco mucho esa entrevista maestro y estoy seguro como delegado pero yo siempre la costumbre decirle al doctor malamente pero delegado de zona sur pues muchísimas gracias y ya no más tu nombre para su tento muchas gracias Efraín Arellano Cisteros coordinador general de la zona sur de la Universidad Autónoma de Guerrero gracias